Estamos aquí con el defensa de Santos, Jorge Villafaña, ¿cómo te sientes de estar nuevamente aquí en tu casa que te vieron a hacer? No, contento, contento de volver aquí a Los Ángeles, de jugar enfrente de mi familia, enfrente de mis amigos y la verdad que estoy emocionado por el partido de mañana. Este, ¿cómo te, cómo te, cómo caíste bien en el Santos y has sido titular? Sí, este que llegué bien, este me han tratado bien, la verdad que he estado disfrutando mi, mi estanza ya en Santos, la verdad que he tenido minutos, he jugado, entonces muy feliz de estar ahí en Santos. ¿Un partido difícil para mañana? Sí, va a ser difícil como todos los partidos, no creo que todos los partidos son difíciles, más este, que es contra el Galaxi y ya es una zona de eliminación en la Conca Champions, así que sabemos que no va a ser difícil, pero pues podemos sacar la victoria.